Salió, salió boliviano. Y ahora está en la cancha, señoras y señores, Luis Oporto, por Bolivia. Me avisan los jueces, revisando los guantes. Adelantes, venga las palomas de Winchurumi. ¡Aplausos, aplausos! Ahí está la gente boliviana siguiendo, respaldando su presentación de Víctor Rutani. Y por un lado, Luis Oporto, harto conocido. ¡Vamos, suena para ambos! Bien firmadito, por favor. ¡Organ apuestas! ¡Empieza la pelea, señoras y señores! ¡Perú-Bolivia! ¡Perú-Bolivia! ¡Bolivia-Perú! En esta tarde, en esta tarde, vamos a ver... ¡Ay, ay, ay! Ambos de negro, ambos de negro, ¿ah? ¡Qué pedero! El más bajito es de Perú. Víctor Rutani, guante rojo. Un poquito más detalle, tiene por ahí Luis Oporto. Representando. Saben lo que hacen. ¡Fuertes aplausos, señoras y señores! ¡No está! ¡Viva la palma! Bueno, no siempre se gana un bonito trabajo de Luis Oporto y también Víctor Rutani. ¡Empieza la pelea, señoras y señores! ¡Perú-Bolivia! ¡Perú-Bolivia! ¡Bolivia-Perú! En esta tarde, en esta tarde, vamos a ver... ¡Ay, ay, ay! Ambos de negro, ambos de negro, ¿ah? ¡Qué pedero! El más bajito es de Perú. Víctor Rutani, guante rojo. Un poquito más detalle, tiene por ahí Luis Oporto. Representando. Saben lo que hacen. ¡Fuertes aplausos, señoras y señores! ¡Viva la palma! Bueno, no siempre se gana un bonito trabajo de Luis Oporto y también Víctor Rutani. ¡Empieza la pelea, señoras y señores! ¡Perú-Bolivia! ¡Perú-Bolivia! ¡Bolivia-Perú! En esta tarde, en esta tarde, vamos a ver... ¡Ay, ay, ay! Ambos de negro, ambos de negro, ¿ah? ¡Qué pedero! El más bajito es de Perú. Víctor Rutani, guante rojo. Un poquito más detalle, tiene por ahí Luis Oporto. Representando. Saben lo que hacen.